Por esta razón, los order blocks no funcionan. Quiero explicarle que el concepto de order block es muy utilizado, pero en la mayoría de ocasiones no funcionan, déjeme mostrarle por qué. Vamos a diferenciar entre un buen trade y un mal trade. La razón, normalmente las personas marcan los order blocks como las velas antes de un movimiento de corrida que genera una ruptura. Supremamente sencillo el concepto. Ahora, ¿cuál es la situación? Que normalmente no se fijan en el volumen. El volumen nos muestra cómo claramente algunas velas sí tienen poder y otras no tienen poder. Fíjense que con el solo concepto de order block aquí, el precio sí se impulsa hacia arriba, pero son velas que no tienen potencia. Por otro lado, tenemos esta velita que tiene muchísima potencia. El precio se desplazó desde esta zona hasta arriba, generando varios quiebres. Y luego cuando el precio retrocede, miren lo que pasa con esta zona. No es respetada. Miren lo que pasa con esta zona. No es respetada. De hecho, por debajo de esas zonas se genera liquidez. Y ahora, algo muy importante, el imbalance, razón por la cual muchos order blocks no funcionan. El mercado debe de llenar los huecos de imbalance o gaps dejados anteriormente. Aquí había uno, por eso este order block no funcionó, este no funcionó, no funcionó. El precio viene y lo llena. Y después de que lo llena, sí se dispara nuevamente hacia el siguiente nivel. Sígueme para más conceptos sobre trading. Y después de que lo llena, sígueme para más conceptos sobre trading.